Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos Gente, bienvenidos un día más aquí al canal, de verdad muchísimas gracias por aquí Sé que lo he dicho anteriormente, pero aparte de buenos días, buenas tardes, buenas noches De verdad en el vídeo que hayas hecho clic en el día, de verdad muchísimas gracias Bueno, también contaros muchísimas gracias, ya somos más de mil, creo que ahora mismo somos mil diecisiete Diecisiete, eso es, que lo estoy mirando, de hecho he hecho una captura para ver porque de verdad He llevado el día, bueno la semana ya más tranquila, ya se nota, incluso se nota, creo que incluso hasta en mi voz He estado así, pero bueno, gente vienen cositas nuevas de Overwatch, ha habido varios bufeos Creo que hay bufeos y nerfeos, vamos a ver primeramente que ponen, vale, sí, este Rothkot es uno de ellos El Rothkot, Sigma y se me ha ido el otro, y Venture, vamos a ver que lo han puesto Vale, el inhalador de Rothkot, han hecho, han hecho el mini, el mini parche que siempre hay Se ha reducido la velocidad de regeneración del recurso de diez a ocho por segundo Bueno, esto no es, a ver, no es, es malo, pero se sigue regenerando, vale, se lo implemente con un poquito más lento Y se ha reducido la sanación, uff, nos han quitado cincuenta A cuatrocientos, antes era cuatrocientos cincuenta Bueno, otro, otro, venga, se ha reducido el tiempo de reutilización Vale, ok, podemos utilizarlo medio microsegundo más Bueno, no está mal, eso es, si ponen algo siempre tienen que quitar algo, eso ya tenerlo claro Vale, no está mal del todo, lo que más, su sanación máxima es lo que más me toca la moral Y ahora el juego sucio, que creo que es su ulti, creo recordar Se ha aumentado la repulsión a dieciséis, vale Pero se ha reducido el daño por proyectil Uno, uno de daño A ver, han puesto mejores, pero han puesto también Lo han reducido, lo han Lo han nerfeado, eh, lo han nerfeado Han intentado comparar un poco, pero lo han nerfeado, gente Vale, y Sigma ¿Qué le han hecho? Al flujo gravitacional Ah, vale Menos mal, gente Ahora el flujo gravitacional Que era su ulti Para que entendáis brutalmente Vuelve a necesitar que los objetos estén en el campo de visión para levantarlos Esto no Yo quiero ver esto, vale Yo quiero ver su ulti Tengo que probarla Tengo que probarla Porque Para ver Porque Hugo también pusieron una de las actualizaciones Que daba igual Donde Donde quedara Que si te pillaba Te pillaba Te daba Bueno Un Un troner feo Lo que sí que han puesto Una pequeña Un pequeño bufeito También aventure Claro, el tiempo de reutilización De la perforación Empieza a contar Cuando se activa la habilidad O sea Que ganaremos Yo creo No sé si un segundo completo Creo que menos Medio segundo De Se pondrá Antes A contar El tiempo Bueno Todo que sea Mejoras Todo viene bien Pero De los De todos los héroes El tiempo de reutilización Ya no se reduce a la mitad Al usar la habilidad Bajo la tierra ¿Por qué? Jolín Ahora Jo Pues lo podían haber reducido Eso ¿Os acordáis que yo Lo dije? Esto lo tenemos que ver Y el tiempo de reutilización Se acelera Un 90% Bajo la superficie ¿What? Si se utiliza bajo tierra No reduce a la mitad Vale Pero El tiempo de reutilización Se acelera Yo tengo que probar Tengo que probar aventure No A ver como es esto Y al enterrarse Se ha añadido un tiempo de gracia De 0,2 Tras agotarse el tiempo De enterrarse En el que aún Se puede cargar Al emerger Al emerger Vale 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 Bueno No No está mal A ver que dicen Se siguen Monitorizando Vale Si porque Acaba de salir En esta temporada Para añadir más flexibilidad Al uso de las perforaciones Ahora los jugadores Recibirán Una menor penalización Al usar la perforación Para la superficie Sobre la superficie Vale Vale O sea que Si lo utilizamos En la superficie Ok Vale Y Vale Si tú lo utilizas Por En la superficie Vale Como normalmente Pero si lo haces Vale Si lo haces Cuando estando debajo Pues empieza a contar Antes Ok Bueno pues Creo que voy a darle Caña Vamos a A darle Voy a Voy a darle Conventura A ver que tal Por cierto Si habéis comprado La skin De De justamente Alge Me ha desaparecido Ventura Donde está A ver Yo no la tengo Vale No No me la he comprado No me la he comprado Vale Me gusta Pero No me la he comprado La que si que está Ahora Activos Ahora Os la muestro Esta No no Perdón Esta 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 es La nueva Que la han puesto En la tienda No está mal Retro futurista Pero No sé Si yo Si la compraría Que las que tengo Me gusta Incluso De De eco También me gusta Bastante Mirar la de eco Eco Es Esta Vale No están mal Están bastante Bien Pero A mi Especial Especial No me hace Vale No me hace Especial Ilusión Tenerlas Aquí Las tenéis En conjunta Si queréis Comprarlas Las dos Comprarlas Juntas Así En el Pack Este Vale Si no No hace Falta A ver Un segundito Su arma Jabalina Y esta Vale Vale Hay un gesto Vale El gesto El gesto Robótico El amuletillo Tarjeta Vale El icono Tanto de una Como del otro Ok Y eco Sueña con Ovejas Eléctricas Y bueno También si queréis El Confunding Que también hicieron El año pasado Que esto Se da Para la Overwatch Vale De Dallas Mayor En este caso Para los premios Si os gusta A ver Está guapa Pero Para mi no es Porque es Hanzo Y Hanzo A mi me cuesta Mucho Y de hecho Hanzo Las que tengo Me encantan Así que Dicho esto Voy a parar Un momentito Vamos a entrar En partida Para mi Será Un ratillo Para vosotros Será Enseguida Así que Porque quería Comentaros Todo esto Así que Me despido Un momentito Por favor Ok Gente Ya estamos aquí Para mi ha sido 30 segundos Más Y para vosotros Ha sido En el acto Y Y Y Vamos a ver Lo de Venture Porque claro Yo me queda Con la duda Yo tengo Que saber Eso A ver Vale Yo entro Ok Vale Se pone Vale Y ahora Vale Empieza Antes Vale Si 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 que se Yo lo veo Prácticamente Igual No se Ya veremos Veremos A ver Como vamos Donte Vale Reaper Mauga Kiriko Y Moira Vale Gente Creo que El Precisamente De support Solamente De support Creo que El mejor Es Vale Ahí hay uno Vale Vale Es que Gente Vale 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 Uno Menos Ay No se Ay Vale Están Ay Me he dormido Tío Me ha salvado La La Kiriko Vale Ok Vale Lo hemos quitado Lo hemos quitado Tío Me gusta mucho Creo que No se si estoy Me gustaría que fuera mi main Ella Venture Bueno Ella o el Ya sabéis que Venture No tiene No tiene género Ok Vale Espérate No No me voy a meter Estamos haciendo ahí En un cuello De botella Voy a ir por ti Puedo ir a por ti Socorrito 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 Me ha dejado Ay No puedo Tío Me he querido Hacer tirar para adelante Y hay veces que no se puede Bueno He hecho cuatro kills Dos asesinatos con enterrarse Y dos con perforación No está mal What Me estás Bueno He hecho más daño que yo Yo no veo Tío Me ha dejado Tiritando Me ha dejado Tiritando ¿Dónde están? Ay Las curas Bueno Me he cargado ¿A quién me he cargado? Ah La Moira La Moira me carga No No Al Al Lucio Tío Me he cargado Al Lucio Ahí Yo Sin todo Ni son Vale Venga Tira Ok Ahí se me ha ido Perdón Se me ha ido Espérate Ok ¿Dónde está él esto? Ah Vale Está aquí ¿Dónde está? Lo he perdido Vale Voy a por él Yo Ahora Uff Bueno Yo encima he ido A la otra Ahora encima he ido A la otra Vale Voy a por ti No, no, no Voy a por ti No voy a por ti Me arrepiento La, 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 la Me arrepiento Vale Tío Tío Aquí pelea De 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 inválidos Los dos Vale Ok Vale Ahí estamos Tío Me gusta Mucho No, no, no Socorrito Vale Se ha ido Tío No he utilizado todavía La ulti Vale Ahí está Ok Mierda Me ha, me ha bloqueado Mierda No, no, no Socorrito Ay, ay, ay Espérate que necesito vida Necesito vida Tío Está sacando su ulti A Kelly Y yo no la he sacado todavía Tío Como hace el Yo llevo menos Y sin embargo Llevo más kills Ahí está Tío Me gusta mucho Venture Cuando salió Eh Y me sigue gustando Ahora Vale Ha protegido Espérate que me vaya Un poquito para atrás Necesito Ay, mierda Me ha tirado Me ha tirado Es que hace daño Eh Vale Asesinato doble Vale Ven aquí Ven aquí Lucio Ven aquí Lucio Ahí estás Ok Vale Necesito Hola Tío Entré Vale 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 Ok Uno menos Vale Gigi Tío Tío 2 Solamente hemos muerto 3 veces No está mal Bueno Ha salido uno Del equipo contrario Pero ha salido ya Al final Venga si Se lo merece Se lo merece Se lo merece Creo que se lo merecían Los dos Ok A ver Os soy sincera No No veo mucha Diferencia Ok Vale 127 Uy Se queda ahí No le noto yo Mucha diferencia No sé si es porque He pasado mucho tiempo También Jugando con Venture No sé cómo nombrarlo Gente Alguna vez Lo voy a nombrar Y otra vez Nombrar ella Pero es como El propio Vergun Lo nombró Vale Pero bueno Me gusta Me gusta De hecho De hecho Es que lo estoy Perdón De hecho Es que Creo que Hasta ahora Mira que me gustan Todos los DPS Pero es que Venture Se está llevando La palma Conmigo Vamos Es que me está Conquistando Si si Me gusta mucho Cuando juego Con él Lo veo Muy divertido Y muy Dinámico Mira que Que con Realmente Con todos Excepto Excepto Con Breaking Ball Y Hanzo Que me pongo Y con Genji Que me pongo Súper nerviosa Bueno Y la Widowmaker Ya no te digo Ya Vale Pero excepto Con Esos Realmente Me lo paso Bien Pero sufro Muchísimo Con ellos Vale Sufro Muchísimo Os prometo Que Yo si Jugara Nada más Con Con Widowmaker Fuera La mitad De buena Un 1% Más Como yo veo A otras Widowmaker Jugar Bueno Sería Bueno 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 No No os digo Yo nada Pero bueno Gente No noto Mucho El El Bufeo Nerfeo Creo yo Las dos cosas De Venture Después vamos De hecho vamos a probar Con Con Sidna Y con Rodger En otras partidas También En este caso Ha tocado Venture Pero me despide Todos vosotros Nos vemos en un próximo Video Espero que hayáis disfrutado Tanto Viendo la partida Como yo Jugándola La verdad Porque me lo he pasado Yo no sé Que me pase Pero cuando Voy Con Venture Me lo paso En grande Jugando con Con el héroe Así que Me despide Todos vosotros Nos vemos En un próximo Video Gracias por vuestro Like Gracias por vuestros Comentarios Os estaré leyendo La cajita De información No de información No De comentarios Perdón Y nada Y muchísimas gracias Ya somos más de mil personas Muchísimas gracias Y me despido Con un Chao 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 Gracias.